digamos como que el chisme de esta obra, el chisme actual, porque resulta que en el Museo Isabella Stewart de la ciudad de Boston, pues hace unos años un grupo de ladrones en la noche se hicieron pasar por policías, entran al museo y se roban un montón de obras, entre ellas esta obra de Rembrandt, Tormenta en el Mar de Galilea. Bueno, pues esta obra hasta la fecha sigue sin aparecer, y no solo sigue sin aparecer, sino que las mismas autoridades en conjunto con el museo ofrecen, no recuerdo si 7 o 10 millones de dólares de recompensa para quien dé un poco noticias sobre el paradero de esta pintura. Bueno, pues es fecha que no aparece. Es una pena.